¡Hola camaradas! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo en el cual vais a ver por fin lo que viene siendo la batalla del jefe secreto de Kingdom Hearts 3 Remind, que es ni nada más ni nada menos que Yozora. En este vídeo lo que vais a ver es la cinemática inicial de, digamos, la pelea y la pelea buena después de 113 intentos que le di a este jefe. Un jefe que os voy a dar un par de consejos para que lo podáis derrotar. Lo primero que sepáis el timing de sus ataques, ¿vale? En qué momento bloquear, en qué momento dar volteretas y demás. Esto os va a tirar un buen gato, pero de verdad, os merece muchísimo la pena. Lo segundo, que os equipéis elixires a tope. Y por último, no menos importante, que pongáis en accesos directos si usáis mucho a Ariel. Ariel es una invocación que te cura automáticamente, ¿vale? Mejor que cura incluso. Y además te permite atacar bastante bien a Yozora. Así que estos son mis consejos. Os dejo con la cinemática inicial, con la pelea y finalmente el final bueno, porque hay dos finales, de Kingdom Hearts 3 Remind. Si queréis ver el final malo, pues en el vídeo que os pongo a continuación, ¿vale? En la etiqueta podéis verlo sin problemas. Así que ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. No leo por spoilers. Luego leo. Este lugar... Es como el mundo final, ¿no? Al menos... Estoy aquí. Que bien se ve, ¿no? El juego mola, claro que mola Hostia, que guapa la voz ¿Quién es eso? ¿Dónde estás? ¡Por aquí! Te veo Hey, ¿no eres...? ¿Me conoces? Sí, eres Yozora, ¿no? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Soy Sora Y en realidad hay algo que tengo que preguntarte ¿Sora? El famoso, que maldado ¿Hm? ¿Qué chica? ¿Qué chica? ¿Por qué utilizas el nombre de Sora? Porque... Yo soy Sora Si eres quien dices Y que nos traje aquí Entonces... Mi camino es claro Aquí... ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¡Lol! Loa... 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 What the f klop.... ¡En Shibuya! ¡Hey! ¡Puede! En el momento en que me fui a este lugar... ...y fui a través de algunos tratamientos. Y luego... ...y me dijeron de salvar a Sora. ¿Huh? Entonces, ¿qué es con la arma? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué dolor! ...y me dijeron de... ...y me dijeron... Gotte esto. ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué dolor! ¡Nos dos! ¡Señor! ¡Hablabla! ¡Qué dolor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo malo es que usa la moneda, tío Lo malo es que usa la moneda 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿La moneda me la había quitado? No me acuerdo ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?